Establecemos comunicación con Ignacio Morales de Chuga, ex procurador general de la República. Ignacio, buenas noches. ¿Qué está pasando en la Fiscalía General de la República? ¿Todos los casos se le caen? Yo creo que la Fiscalía está en un periodo de transición sin tratar de justificar ni defender a Alejandro Gertz, que él sabrá cómo hacerlo. Pero veo que, de alguna manera, los fiscales actuales que trabajan con él, los ministerios públicos, todavía no han acabado de adaptarse al nuevo procedimiento penal. Todavía no manejan muy bien la cadena de custodia de pruebas. Las carpetas de investigación, por lo que me platican los jueces, pues llegan con una serie de defectos. Y entonces, yo creo que requieren, de alguna manera, apretar el tema de la formación profesional continua, permanente, dentro de la institución, para que el trabajo sea con mayor calidad. Yo sé que muchas veces la Fiscalía se va contra los jueces por dictar autos de libertad, o bien por rechazar las carpetas de investigación, porque no reúnen los mínimos requeridos. Pero yo creo que hay que hacer un ejercicio de introspección. Muchas veces nos negamos nosotros a hacerlo, pero realmente no sé cómo estén todas las cosas, porque tampoco es una institución que tenga mucha información, mucha comunicación. Paco, si tú observas, es más bien la institución más silenciosa, más callada, más discreta. Mala integración de las carpetas de investigación, que no es nuevo, ni tampoco la falta de peritos ni de ministerios públicos para atender un enorme caudal de casos que tienen. ¿En dónde queda entonces la credibilidad y la impartición de justicia? Mira, además, es que hay otra cosa. Es decir, en estos cinco años han movido la policía, la institución policial, para encargársela enteramente al Ejército. Y la policía está colocada también con capacidad investigativa. Esta capacidad no la tenía antes porque estaba exclusivamente reservada al Ministerio Público, quien a su vez contaba con el auxilio de la policía. Ahora es la policía y el Ministerio Público. Y la policía puede armar sus casos. Pero la Guardia Nacional, que es quien sustituyó a la Policía Federal, integrada fundamentalmente por militares y el Ejército, son los que tienen bajo su cargo la seguridad pública nacional, los primeros que llegan al lugar de los hechos, los que inician las investigaciones. Y por lo que veo, sinceramente, no están preparados para ejercer las funciones policiales. Es como si dijeras a un especialista o médico, un odontólogo que se ponga a hacer operaciones del cerebro o de la columna vertebral que hacen neurocirujanos y no van a poder hacer esas operaciones. La policía es una profesión, la milicia es otra. Yo creo que desde ahí arranca todo el problema. Porque una investigación, una carpeta, se inicia con el hecho que ocurre, no con la prevención. Y de ahí hay que empezar a recabar todas las pruebas e iniciar la cadena de custodia. Y creo que ahí no se están haciendo las cosas como debe ser. No, bueno, no se están haciendo en el limbo Lozoya, Rosario Robles, Ayotzinapa, Laquena, Juan Collado, Tomás Herón. Vamos, la gran mayoría de los casos interesantes e importantes se caen por falta de pruebas. Sí. Es decir, aquí hay otra cosa también. Uno tiene que dialogar con los jueces para ver si las pruebas indiciarias en ocasiones son suficientes para armar el caso o si son suficientes para tener un acto o una vinculación a proceso y seguir recabando pruebas o si son suficientes para que con la vinculación a proceso venga una prisión preventiva durante un tiempo mientras se perfecciona el caso y se presenta completo al juez de proceso. Esos son los requerimientos que en ocasiones tiene uno que hacer. Lo hacen también los fiscales de Estados Unidos. Piden inclusive plazo para poder presentar el caso al jurado. Aquí en México, como que ese diálogo no se está dando permanentemente. No se están manejando los casos. Y yo creo que esa es una falla estructural desde que entró en vigor el actual procedimiento penal. Por otra parte, no hay un servicio civil de carrera dentro de las áreas de seguridad pública y de la Procuración de Justicia porque prácticamente de la seguridad pública desaparecieron los policías. No sé qué porcentaje de policías quedan bajo el argumento de que todos eran seguidores de García Luna. No sé si han tenido mecanismos de formación y de capacitación que den arraigo permanencia, pero sobre todo fortaleza sus investigaciones. Lo dudo mucho. Y yo creo que el fiscal debe estar en este momento preocupado porque no les están llegando los expedientes como se debe y los jueces por rechazando. Así que podría hablarse ahí de una incipiente crisis en el tema de la justicia en México por esas razones que tú cuidadosamente apuntas bien, Paco. Oye, incipiente crisis. Ignacio, ahora sí te viste suavecito. Yo en lo personal creo que es una gran crisis. Además, el tema de corrupción. ¿Qué futuro hay? Son casos llamativos, vamos a pensar. Por ejemplo, el de Lozoya, pues es un caso llamativo que no se ha podido sostener. El de los 43 de Ayotzinapa. Se han mezclado a veces tantos conceptos políticos y entra gobernación a corregirle la plana a la fiscalía. Y luego gobernación es la que está haciendo el trabajo de la fiscalía. Y si yo soy juez, nomás digo, bueno, ¿dónde está la competencia de gobernación para hacer estas investigaciones? Y entonces le echan a trabajar, le echan a perder el trabajo a todos. Hoy mismo o ayer, la secretaria de Gobernación fue a presentar un expediente al Congreso para iniciar un juicio político contra el juez. Un juicio político se va a presentar por faltas que comete el juez. ¿Quién es gobernación para estar juzgando esas faltas? ¿Esto lo debería hacer el fiscal? Cuando las cosas se hacen al revés, pues salen mal. Por eso me refiero. Entonces habría tal vez que puntualizar causas internas de la fiscalía, causas externas atribuibles al gobierno. Y luego el presidente, pues echa a perder todos los casos, violando el debido proceso y la presunción de inocencia. O sea, milagrosamente se han podido llevar muchos casos. Por eso digo, la crisis de la justicia también está fuera de la justicia. La Secretaría de Gobernación está contribuyendo a esa crisis y el presidente mismo contribuye a esa crisis. Ignacio Morales de Chuga, agradecido como siempre de tu opinión experta aquí en Meganoticias. Gracias. Gracias a ti, Paco. Buenas noches. Estás muy bien. ¡Suscríbete!